Estamos lanzando un plan piloto de lo que va a ser toda una cruzada. Queremos una campaña de cuidado y de cultura del agua, donde queremos involucrar a toda la ciudadanía, a la academia, a los medios de comunicación, a los bachilleres, a todas las escuelas y por supuesto a los niños. Sabemos que los niños son unos vigilantes, son unos policías en su casa. Cuando una vez ellos aprenden algo, lo hacen suyo, se convierten en los principales operadores para cuidar el agua. Así se ha hecho en otras latitudes. Los niños, por su nobleza, con su ingenuidad y con su buen deseo, como siempre, los niños transmiten e inclusive llegan hasta educar a los padres de familia. Lo que queremos es involucrar a toda la ciudadanía. Hoy comenzamos con un grupo de 200 niños. Lo vamos a seguir haciendo. Todos los días estamos en combinación con la Secretaría de Educación. Lo estamos haciendo con el licenciado Carlos Silveira también para involucrar a todas las áreas de gobierno. Por supuesto lo haremos con las dependencias municipales. Vamos a iniciar con los niños de segundo año de primaria. Esta es una recomendación que nos dieron por parte de la Secretaría de Educación, que son los niños que ya no están tan chicos, ya tienen un grado de entendimiento importante y sobre todo que lo saben comunicar ya, que lo saben decir, que lo saben exigir en su casa.